Toda eliminación duele y usualmente la bronca se lleva adentro y estalla en los vestuarios. Las derrotas de segundo golpiano prefieren exigir su frustración en la cancha. Y encontraron el pretexto perfecto para hacerlo. Podía dar el pase mucho más fácil y creo que hasta podía haber terminado el gol sin la silla. Entonces me parece que hay que respetar a los rivales. Yo creo que no fue así y por eso le hice sentir mi malestar. Pero la bronca no quedó ahí. Gustos pagaron por pecadores. Si no pregúntele a Marcelo Martins que desató su ira contra un periodista compatriota suyo. ¿De Bolivia queda Martins de esta coma, Marcelo? O sea, como boliviano no te sentís feliz, pero no se siente feliz usted como boliviano. Bueno, entonces sienta ser orgulloso que hemos dado un paso importante hace muchos años que no se daba. Entonces un poquito más de respeto hacia nosotros, hacia la nuestra selección, por favor. La desazón también se trasladó a las calles de La Paz. Hinchas bolivianos y peruanos protagonizaron esta gresca conocido el resultado final. Los alimentos, las sillas y las botellas tuvieron destinos impensados. Pero igual mañana es otro día y ya se pasará hasta otro encuentro. Vamos festejar hoy. 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 El gobierno fue una...